Bueno, bueno, entonces continuamos con un video más aquí con Don Martín A mí me llaman así, dijo ¿Aquí hay energía? No Es solar Ah, solar ¿Y de dónde está el sol? Sí ¿Dónde están los paneles? Sí, pero ¿dónde están los paneles? Ah, los paneles los tiene ahí en la panadería ¿Paneles o paneles? Los paneles ¿Dónde están los paneles? Ahí debe estar arriba la lámina Ah, arriba la lámina la ponen los paneles No, ahí no tienen para eso adentro Sí, adentro lo tenemos para eso Ahí está también Ah, 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 ah Pero eso le dura ahorita la noche Y donde lo conecta ahí O sea que ahí tiene los enchufles de los alambres Aquí va todo Ahí se mete, ya de ahí se lo enciende como una bombilla normal Ahí solo se enchuflan los cuatro bombillas que tiene Sí, ahí se enciende aquí Ah Y así la luz a la bombilla Que bonito Pues ahí está cargado va Sí ¿Cuánto le dura? Pues yo, nosotros día a día sacamos esto a... En las noches, solo para las noches Solo para las noches Un ratito, como media hora, una hora Sí Una hora, una hora, lo más que... A veces nos da miedo estar aquí Sí No, no, nos ha estado mucho aquí afuera Es que está mala luz Entonces, parece que... Es poco lo que lo usamos en la noche Ajá Y ahí tendría que aguantar... Bueno, no lo he probado, pero... Tendría que aguantar unos tres días, por lo menos Ah, está bien Sí Pero como en el sol solo se pone... En el sol ya hay mismo carga Sí, pues Sí, pues Como la tecnología que hacemos solo guarda... Sí, sí, mire Guarda energía Ajá Y hasta ahora, ¿qué estoy viendo ya? Sí Tiene foco Sí que se dan paneles solares Ay... Qué bonito Y esto, ¿para qué? ¿Qué bonita? No, radio, pues Sí, radio Radio, linterna Hasta una bocina trae ahí Hasta tiene luz, mira Sí Y... Sí, es foco Para cargar teléfono también Para cargar teléfono, sí Para cargar teléfono, sí Ah, pero ya es tira de luz Nada, mire Está bonita la radieto Sí, está bien bonita Es la radio Tiene chiquito y la paracina Está bonita la radio Está bonita la radio El interna, radio El panel La luz Sí 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 Tiene un puño de nombres Es chiquito y la paracina No es que... No es que tenga nombres Sino que tiene todo seguro Ah, es que carga teléfono también Ahí tiene para cargar teléfono Aquí está Para todo tipo de teléfono Sí Tiene para luz también Para cargarlo con luz Ah, está chilero Hasta de los teléfonos antiguos Trae la colección ¿Vas a ver? De esos grandes Ajá De plataforma grande Estos de... Ajá Estos eran los Sony Erick Creo que le decían Unos... Amaracados Unos grandotes Ah, sí Los Sony Erick Son negros con naranjas Ajá Los que traen aquí ahorita Son los... De manzanita Te le aclaré que estos Estaban con el que hacían Walmart Bueno Ajá Usted es Doña Blanca, ¿verdad? Sí, yo soy Doña Blanca Ok Sí, para que nos confundamos Sí Venimos por Doña Blanca ¿Y es su hijo? Sí, es puro hijo ¿O es nieto? No, es hijo ¿A los cuantos años lo tuvo, güey? 43 Yo ahorita ya... Ajusté yo ya a 50 Él ya tiene 7 años ¿7 años tiene? Sí Ah, o sea que ya... Hasta me arañaron los doctores de Twitter Porque la edad que yo tenía Ya no era para tener más... Pues sí, ya muy grande Sí, pero... El último El último ya, porque ya me operaron también ¿Cuántos hijos usted tuvo, güey? Tengo 3 enterrados Y una viva Y él... 5 O sea que ya son los dos vivos Sí, ya son los dos vivos Ah, ya sea que... Que dice... La hebra tiene 28 años Las esperanzas se acabaron Sí Sí, porque imagínese Si usted tuviera más Pues hubiera dos hijos Que le ayudaran, ¿verdad? Sí Pero lamentablemente no hay No Bueno El primero ya me hubiera ya... En 31 años Ya Muy bien Ok Entonces le vamos a hacer una entrega aquí De parte de una... De una... De unos suscriptores O de un suscriptor Aquí Alejandro se lo va a entregar en este momento Para que ustedes puedan comprar algo ahí Mmm... La que me envió fue María Salgado Ella me dijo que ya sea que... Para que le compráramos víveres O para que ellas mueran los dos Pero como no sé cómo seguirá usted con lo mismo de su bracito Dice que no sigo Entonces ella dijo que... Se le hizo un examen Y no hace mucho No hace mucho Dice que le hizo un examen Y... Dice que... Necesita de operación Pero está de cara la operación pues Porque... La operación sale en 10.500 Es una operación bastante cara Sí Porque dije que me tienen que poner platino Sí, es verdad Clavo Y... Necesitarme y todo Estos tipos de operaciones así para no pagarlas así como eso lo hace el hospital allá Eh... Pues... Él pasó con Marcos va Con el accidente Pero él... Ahí yo no podía decirle nada Pero como eso no es una emergencia Ves que cuando entramos con Marcos Fue una emergencia y lo ingresaron porque iba totalmente accidentado Pero ahí como no se ve que es una emergencia No sé cómo lo tomarían Ese si no me... Si lo harán o no Ajá Entonces... Es cuestión nomás de averiguar Si lo hace o no lo hace pa' Pero si lo hiciera... Y si lo hiciera usted se animaría a hacerlo? Yo me animo Ok Yo me animo Para ver mi... Mejor mi brazo Cuénteme una cosa ¿Por qué usted está así? Yo no sé su historia ¿De qué? ¿Por qué está su mano así? Se cayó Se quebró Yo me caí Me caí Y así me quedó Y... No me enllezaron como es Y solo una media tablilla Pusieron una cosa aquí Otra aquí Y ya el codo se me tocaba Como media tablilla Y así me dejaron Ahora este brazo es del nacimiento Este brazo es del nacimiento Tengo brazo de aquí Y aquí Y aquí No me llega hasta... Solo ahí me llega... No lo puede... No... No lo puedo levantar Pero sí puede agarrar Ah sí, puedo agarrar las cosas así Solo a esta altura nada más Y a veces se me sueltan las cosas Una taza Se me cae No tengo mucha fuerza en los dedos ¿Y en esta de acá? Tampoco ¿Cómo hace para comer pues? Entonces o para hacer algo Agarro la servidora Pero me tiembla la mano En el beneficio yo los hago Es lo hago Oh, usted hace todo Yo los hago todo No, la ropa Sí Y ahorita una muchacha ahí La pobrecita Ñagatara Ustedes conocen Doña María Esa es de... Doña María la... No sé de dónde vive Pero yo a veces no sé Ella no está haciendo el favor De agarrarnos la ropa Y ella hacía... La voluntad de ella Que nos dice que ella se iba La ropa sucia Porque él a veces la agarraba Y... Pero a mí me da pena Que ella agarrara Porque hay tantos vicios De las casas Sí, tiene razón Pero ella dice No, no tenga pena Me dice Pero a mí me da lástima Ella también Sí Por eso es que ella me hace el favor De lavarme Bueno Sí Y las otras señores De aquí de este callejón También está allá Sin cóndigo Que vive De Estadora ¿Sabes quién será? Sí, ya sabemos quién De Estadora Ah, de Estadora De Estadora Sí, de Estadora Ella nos hace el favor De echarnos las tortillas Ay... 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 La maseca Ella echa las tortillas Temprano Y... Ya... Para mañana Otra mitad de la maseca Y así Vamos Ay... Creo que ella nos hace el favor También de echarme las tortillas Hay gente buena Bueno, entonces Hagamos la entrega, entonces de igual manera Les va a servir bastante Para comer también 600 quetzales Mandó Como ya he dicho que era para Para víveres o para ir al doctor Más que todo pues para Su comidita, porque de igual manera Ya fueron a ver al doctor y ya le dijeron de que Necesita operación Entonces De parte de María Salgado Le va a hacer la entrega de 600 quetzales ¿Usted no es diabética? Yo no, pero yo no Ok, está bien Cuéntalo ahí a ver Para que se vea que todo está claro No, está acabado Hasta de más va ahí No va a estar Ay, se me fue uno de a 100 ¿Quién va a decir a Alejandro? Devuélvame Yo lo devuelvo Yo además lo devuelvo Bueno, unas palabras aquí Para esta persona que le mandó Don Martín Después doña Teodora María Salgado María Salgado Doña Blanca Sí Yo le estoy Muy agradecido Por el mandado que me dieron Yo me siento contenta Y feliz Que ellos me están ayudando Y gracias Bueno Ok, ya escuchamos aquí entonces a él Yo creo que es un proceso bastante difícil de la operación Este Tal vez en cualquier momento Así cualquier rato Vamos a preguntar por si toman ese caso así De la operación Para que usted no pague una cantidad muy grande Ahí tengo Sí, los rayos X Sí Vaya Sí, me imagino que sí está quebrado Y está pegado ya Porque ya tiene tiempo estar así Sí Entonces La cuestión es esta, ¿verdad? Llamar al Roosevelt O contactarnos con alguien del Roosevelt por allá Y preguntar si Si se puede hacer Y si no, pues Y si va a decir Ah, fíjate que aquí no lo toman por cierta razón Pues Al menos ya estamos sabidos Sí Dos hicieron Ok Que sí que me pusieron una mano así Después me pusieron así Ah, sí, sí, acabado Sí, de la de Bueno, entonces Ay, cómo la tiene Sí, sí, vieron usted cómo Ah, está todo bien Este es de los tamates Sí Miren cómo está el hueso ¿Cómo está? Mira Ahí está el hueso Está paula No sé si se vea Está desviado Sí, así me dijeron Tiene desviado el huesito Y el otro O sea que pegó desviado Ese ya está pegado Ya está pegado Solo que está desviado Porque ya tiene tiempo Ya tiene tiempo ¿Cuál? Este ya está pegado Este Este es el de la ¿Por eso? Sí O sea que el tiempo que ya tiene El hueso ya se agarró Y agarró esa forma Agarró esa forma Entonces Ahora Ahora necesitan ellos Destrabarle de ahí Y volverlo ya con platino Sí Dios mío ¿Por qué se le mira la mano Ahí así? Sí, ajá Resaltada ¿Verdad que ahí A usted le duele va? Sí, me duele Pero el codo también ¿Verdad? Porque aquí parece Pues sí, le duele Es que lo mismo de la mano Que está arqueada así Entonces ya se le hace ver El codo salido Ajá Porque si la mano estuviera bien Entonces el codo ya no se mira Sí, sí Bueno, vamos a comunicarnos Por allá En unas clínicas En la capital Porque aquí no Aquí no Aquí muy caro Cobra Sí Si hay alguna respuesta Pues Nosotros Bueno En nuestra parte Solo podemos llevar ¿Verdad? Sería deber en el rumbo Sí Y este Y ahí pues ellos Encargan a hacer su trabajo Bueno Entonces nos vemos Hasta la próxima Entonces Hasta la próxima Adiós 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 Muchas gracias Mucha Y Adiós 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 Gracias.